En shock te vas a quedar Cuando escuches lo que Gigi te va a contar Con un fea de modos él te mandará Si no llegas pronto a la chismear Hermana, hermana Ya llegó la hora que más nos encanta Contanza, contanza Viene pa' darle sabor a tu vida Ricardo, Ricardo Échame una blagando de madre ardiendo Te vas a quedar en shock Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal Bienvenidos sean hermanas, hermanos, hermanes Bienvenidos todos A esto que se llama en shock Y que transmitimos todos los días a través de YouTube En Productora 69 y en Facebook A través de nuestra página oficial En shock TV Bienvenidos sean absolutamente todos Todos, todos, todos Oigan, el día de hoy vamos a hablar Nada más ni nada menos Que de las inventadas de en shock Eduardo Verastegui Y alguien más Ay, no, no, no Lo que nos faltaba, hermanitas No, sí, para dar una de inventada Por tres minutos de fama Lo que uno tiene que hacer Les vamos a contar de qué se trata Por supuesto También vamos a hablar de lo que ocurrió En las ventas del programa hoy Lo bueno y lo malo que hubo ahí en esas ventas Que por cierto Vimos a Galilea Montijo Muy, 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 muy nerviosita Quién sabe por qué Pero también por si fuera poco Ya que Limbracamonte salió en defensa De su amiga Lupita Jones Así que vamos a hablar de esto y más, hermanitas Les invito que antes de empezar el programa Por favor se suscriban a todos nuestros canales Que se agreguen a todas nuestras redes sociales Miren, tenemos Facebook, Twitter Bueno, ya no es Twitter X Instagram, TikTok Bueno, todas las redes sociales Las tenemos listas para ustedes Y por favor, denos un like Se los vamos a agradecer muchísimo Y vamos a comenzar, obviamente, con Felipe Cruz El Fili Fili, ¿cómo estás? Hola, mi George Hola, hola Gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros Ya lo saben, pasadita a las 2 de la tarde Tenemos una cita todos los días De lunes a viernes en esto que se llama En shock Y que además de todo Jorjito, miren Van a encontrar Habladas Frijoles Diversión Información Buena onda No, pero vénganse de este lado Y mucha belleza y juventud, hermanitas Bueno Mucha Bueno, así como que mucha Tampoco Y juventud Ay, ni George No, no, no Ya ni la burla Perdonas Pero bueno Bueno, pero fíjense nada más Dile lo mismo a Talía Díselo a Salma Hayek Díselos No, ahí si hay belleza Juventud Juventud Pues así que yo te diga Pero belleza sí Y mucha, mi George Mucha Oigan Gracias Gracias por acompañarnos Bienvenidos a todos ustedes Y ya lo decía Jorjito Tenemos todas las redes sociales Pero además tenemos nuestros canales de YouTube Que son Productora 69 Papel Rayo Los Fijoles de Gigi Con Salsa Y Jorjito Carvajal Son nuestros canales de Productora 69 También está el Filip El Alarido Y con Sabor a México Suscríbanse A todos El podcast de Gigi Filipe Ay, el podcast de Gigi Si es cierto Se le olvidan todos Menos No, no Se le olvida el mío Pero el del no No, pero yo no dije que también tengo podcast Ese, ese, ese no lo comenté Pero pues ya que me lo recordaste También está el podcast del Filip Y el podcast de Gigi Son los dos Que pueden escuchar en Spotify Mi George Los dos ya están disponibles Y subimos contenido Todas las semanas Bueno, yo diario Tú subes cada tercer día, ¿no, mi George? No El contenido Cada ocho días Tampoco creas que estoy por destajo Como tú, Filip Ah, bueno, bueno Pero a final de cuentas Hay un contenido cada semana En el podcast de Gigi Escúchenlo, por favor Porque además Está dentro de los primeros lugares De podcast nuevos En Spotify Lo cual nos da muchísimo gusto Porque todo eso es gracias A su apoyo, mi George Al apoyo de la gente Que nos hace el favor De escucharnos Así es que bienvenidos sean Y gracias, gracias Esto se llama El shock Hace frío, mi George Ay, sí, hace frío En la Ciudad de México Bueno, desde anoche Un aguacero, hermanitas Aire Está muy feo el clima Pero el día de hoy No podemos olvidar Que es día de acción De gracias en Estados Unidos Hermanitas Muchas, muchas, muchas felicidades A toda la gente Que nació en Estados Unidos La que vive en Estados Unidos La que está celebrando En Estados Unidos Muchas, muchas felicidades Pásenla bien bonito Disfruten su cena Disfruten su noche Se la van a pasar increíble Y váyanse a la chopi Que va a estar bien buena Hay que ¿Tú crees que necesitas Decírselos? No, ya están formaditos Formaditos Bueno, si nosotros Hacíamos fila Y todavía no era Todavía no era Bueno, fíjense Ahora que estuvimos en Miami Ya había ofertas Hermanitas Y les dije Que esto ya Ya va a ser Las ofertas De De Acción de gracias No, vienen cosas Todavía mejores Ay, qué coraje Mejor Poder ir Mirá, ahorita que acabe El enchoca Agarramos el avión Y ahí llegamos Si tuviera el avión De Shakira Me jura lo que yo Andaba allá O en Deadwind Luna No en Deadwind El El rojo Sí Puede ser Puede ser Bueno, felicidades A toda la gente De Estados Unidos Pásensela muy a gusto Muy rico Muy divertidos Y por supuesto Que en compañía De esto que es Encho Así es, hermanitas Y vamos a leer A toda la gente Que está conectada El día de hoy Por supuesto Omar Dice Miguel Domínguez Muñoz No se pasen De feas de modos Nunca saludan A los del Facebook Puleros No, sí Miguel Domínguez Sí lo saludan No seas fea Bueno Por cierto Quiero decirles A los de Facebook Que va A ver Ahorita pones Los mensajes Omar Nomás déjame decir esto Ah, porque Ahora hay broncas Con YouTube Y con Facebook Ay, no Miren, con Facebook Les voy a contar Hermenita Lo que nos acaba de pasar Van ustedes a creer Que se acuerdan Que pasamos la nota De don César Bono Ajá Él hizo un video Para denunciar Que una tipa Está metida Desde hace más de un año Y no le paga renta Bueno Eso lo subió Don César Bono Sí, sí, sí Obviamente lo presentamos Aquí en YouTube Y en Facebook Ah, pues ¿Qué crees, Filip? Que TV Azteca Lo reclamó Como suyo En Facebook Ay, que no sean Híjole Lo reclamó TV Azteca Ahora resulta Que tendrá exclusividad Don César Bono En TV Azteca Creo que ellos Ni pasaron la nota Filip Ahora resulta Fíjate Fíjate Lo que son Es que eso Ya es robo Mi George Pero fíjate Apenas Apenas un famoso Sube un video A sus redes sociales Ahora resulta Que ya todo es de ellos Ya todo les pertenece A como no Y ya reclamaste Mi George Ya, ya estamos En el pleito No creas que no Ahí crees que me voy a dejar Por supuesto Pero vean las fregaderas Hermanitas Un material Que es de Don César Bono Si alguien lo tendría Que reclamar Es Don César Bono Claro Bueno Eso por el lado De Facebook Por el lado De YouTube Hermanitas Miren Aparte de que Les suscriben A la gente Y demás Ahora resulta Que escriben Mensajes Las personas Y se los borran ¿Por qué? Por quien sabe Les borran Pero además Hermanitas Resulta Que fíjense Por ejemplo Ayer Ya me había comentado Angélica Palacios Y Max Que les había pasado Pero yo les dije A mí no Pues quién sabe Pues ya me pasó Resulta Que haces tú En vivo ¿No? Y por ejemplo Ayer se nos conectaron Veintiséis Más de veintiséis mil personas ¿No? Normalmente Cuando es esta cantidad De gente Cuando terminamos El en vivo Revisamos el video Como 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 Terminó Y termina en Treinta mil Treinta y dos mil Vistas Más o menos ¿No? Oye Filipe Ayer Cuando terminamos El en vivo Doce mil Vistas Tenía O sea Veintiséis mil Conectados Y doce mil Vistas No Ya después De unas horas Ya se normalizó O sea Como que se actualizó Pero mientras Oye Te pone a A pensar ¿Qué está pasando? Yo no sé Que andan haciendo En YouTube Ahora que traen Un relajo Pero un relajo Terrible ¿Qué cosa más fea? Bueno Incluso también En la cuestión De monetización También hay cambios Mi George También Ahora resulta Que algunos canales Te deja configurarlo De cierta manera A otros canales De otra forma Y está todo Bastante Bastante raro No sé Son sus políticas De ellos A final de cuentas Pues es su plataforma Yo creo que están Actualizando La plataforma Pero Deberían de avisar Que vas a ver Claro O sea No, no, no No, no se vale Y esas cuestiones De reclamar Como derechos tuyos Un material Que no hiciste Que no te costó Oye Esas tracalerías Ya ya ¿Te acuerdas Que los de qué? ¿Quién fue Univisión? ¿O quiénes estaban También reclamando Las mañaneras? ¿Te acuerdas? Ah, los de Univisión Los de Univisión Fíjate Jorjito El presidente Hace sus conferencias Mañaneras Ah no Ya se los adjudicaron Los otros Y lo peor Que lo hace con equipo Que paga obviamente De todos nuestros impuestos De nosotros De los mexicanos Y lo reclamo Univisión Ah, qué listos Mira No, si patarugo uno No, pero bueno En fin, nada más Les quería comentar esto ¿Verdad? Vamos a continuar Dice Beatriz Becerril Hola Gigi Te sigo desde hace tres años Mi nombre es Elena Beatriz Soy de la tercera edad Tuve que decirle a mi nieto Que te mandara saludos A Filip Y a ti Me encanta el chisme Ah bueno Sincera doña Beatriz Por lo Doña Elena Beatriz Con salsa Hermanita Qué bueno que le gusta El chisme Es de las nuestras Dice Cristina Enciso Los de TV Azteca Están locos Y malos del hoyo Loco Si del otro No sé No puede ser Alba R Dice Hermanas Por favor Un meneíto Para entrar en calor Con este frío Por cierto Hermana Dice Ya te has hecho bien mensa Con las pijamadas Hermanitas Es que ahorita Esta semana He andado haciendo Unas cosas Que tenía pendientes Por el viaje que hicimos Ya no pude hacerlas Pero la otra semana Nos ponemos A Al corriente Te lo prometo Viene El meneíto El meneíto El meneíto 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 Oye No bailas Fili Ahora ya Nomás Modela Así Oye Señorita México Pero Lo que sea De cada quien Tenía razón Ya entra en calor Ah mira Pues todos los días Párate Y ponte A bailar A bailar El meneíto Porque si Si entra en calor Te lo juro Que si De algo sirve Que llegamos Con un amigo La productora Y yo Y llega Su primer comentario Ay que frío Hace Y que Como él es bien Fitness Le dice Ponte a correr O a barrer Se quedó La otra Ay perdón Ah bueno No Ya no dijo nada Se le quitó El frío Susanita Ruedel Dice Que le pregunten A don César Bono A ver si Él quiere Que detengan Su publicación Si a él Ayuda Que se promueva Su video Más veces Dile a don César Para que les echen Sus habladas Si mi George Él lo sube Justamente a sus redes Para que se haga grande Para que lo retome Busca apoyo Busca difusión No lo sube Nada más Para que A ver A ver quién se lo quiere volar Infelices Para eso fueran buenos Patricia Aragón Dice Ahora cada quien Que dice Ahora cada que me conecto Checo Y me suscribo de nuevo Saludos Hermana Gracias Patricia Ay no Qué pobre Carol Villarreal Dice Gigi Mándame tus mejores vibras Mañana es mi cumple Y el sábado El de mi mamá Carolina Y con salsa Los amo chicos Ay pues no son Tus mejores vibras Son tus mejores Felicitaciones Hermanita Pásenla bien bonito Las dos Disfruten mucho Disfruten el fin de semanas Cumpleaños Su pastel Sus tamales Y su atole Les mando besitos Hermanas Felicidades Dice Grisel Arce Gigi vestida De Walter Mercado Y Billy De la dona De los Simpsons De Argentina Ay por cierto George Te acuerdas Ahora que fuimos Allá a los estudios Universal Te acuerdas De mi tremenda Donota Ay de la dona Esa Ah si Miren Pero yo pensé Que era como De acrílico O así De un material Pero me dice No si es de chocolate Y se come Pero una donota Como un kilo ¿No George? ¿Dónde quedó? Ah no La voy a subir La voy a subir Al Instagram Por cierto Porque si me la comí Aparte Como un kilo Tomás diez A la dona Que mis nylon Pero me duró Como una semana Ya cuando yo Le quise arrancar Un pedazo Ya parecía Piedra Hermana Ay no Pero estaba re buena David Rosa Dice Buenas tardes Gigi Y mi Filip Cántale una pollera Colora A mi esposita Noemi Camarillo Que se ríe tanto Que se hace De la Ay no Eso está peor Ya hermana Así que nos eche La culpa A nosotros Ya no aprieta La hermana Ay no Ponle pañal Ahora se hace pipí Ay no seas puerco Dice A ver Kelly Martínez Gigi Pueden pedir oración Para mi perrita La negrita Que está muy grave Es una french Negra Igualita que rock Ay hermanita Le mando besitos A la negrita Que pronto se Se recupere Y que Que vuelva a estar bien Que vuelva a sentirse bien Espero hermanita Mucha buena vibra Va a estar todo bien hermanita Ahí cuídala mucho Y a papá Echala mucho Para que se recupere pronto Ojalá que sí Juanita Mendoza Dice Saludos desde Pico Rivera California Chicas acinturadas Gemelas de las Kardashians Juangashians Perdonan ya Dice Las amo Gracias Gracias hermanita Te mandamos besos Rafael Fimbres Dice Saluditos desde Sonora Ay saludos A Sonora Yo digo Dice Gumer 13 Yo también estoy Pendiente De mi suscripción Saluditos A todos Los de productora Ay muchas gracias Gracias Gumer Un beso Habs Mucho mañoso Habsantos Dice Que horror Ya no canten Parecen lobas viejas Ay no seas criticona Tú Con quien crees que estás Igualoda Respeta a tu madre Dile Gigi Que faltas de respeto Luchecita Flores Dice Un feo de modos A la maestra Que nos trae En chin Con los vestuarios De la pastorela Ay no Bueno La maestra Quiere que salgan De borrego Pero también La pastorela Creo que ya es La otra semana Y estos que no han Empezado ni ensayar Pero ya ni se usa La pastorela Ah como no Todavía La pastorela A ver Niño Dios Al más Que porque es el más bonito Ay no va a acosar Órale La pastorela Es eso que hiciste En la posada Ay no Fili Que sales a cantar Ah pues no sé Es recibir posada No una pastorela Ah no es lo mismo Una pastorela Es una obra de teatro De navidad Ah Ah No pues perdón Yo no sabía Y se supone Que es todo lo que ocurre Cuando andan Yendo a ver Al niño Dios Porque el diablo Se les atraviesa Para hacerles maldades Ah Pero no Es un terror Fili Porque ahora ya Lo ven en el alarido Es un Cuando el diablo Se les apareció En una pastorela Bueno Pues imagín Yo no Yo creo que no ha No ha de haber sido Muy bonito Y otro no ha pasado Iban los pastorcillos Bueno ya no Oigan hermanitas Nos vamos a empezar A platicar Y resulta Que nos estamos Enterando Que Monserrat Oliver Se encuentra El luto Lamentablemente Y todo es Porque Una de sus tías Más queridas Así una tía La más especial Ya sabes Filipe Pues lamentablemente Perdió la vida Ella Muy muy parecida Muy parecida A Monserrat Dicen que era Que era súper divertida La señora Súper este O sea Lo más alegre Que te puedas imaginar Cuando llegaba La señora Llegaba la alegría Y vean el mensaje Que puso Monserrat Oliver En sus redes sociales Subió un videito Con momentos Muy muy significativos Al lado de su tía Y puso Este mensaje Vamos a leerlo Hermanitas Para ver Qué es lo que Cómo se despide Monserrat Oliver De su tía Su tía Qué triste Mi George O algo así Se llama No No sé bien El nombre Ahorita Yo creo que todos Yo creo que todos Tenemos como A la tía consentida No mi George Tenemos a los tíos Que nos soportamos Y tenemos a la tía Consentida Que generalmente Es la tía Yo ya me quedé Con los que no soporto Tú, Filipe Sabrá Dios De vosotros Quiero el mensaje Omar, porfa Que puso Monserrat A ver Quiero ver Oye, George ¿Y tú no tienes Una tía Lupita? Sí, sí Tengo Tengo Varias Para mí es mi consentida Mi tía Lupita Fíjate Ah, no Yo no tengo consentida Sorry A ver Vamos a leer El mensaje ¿Dónde está el mensaje? Mira, ahí están las dos Ahí está Monserrat Con la tía Mira Y si se parecen Ve nada más Dice Monserrat Que sí te parecen Tía de mi corazón Tía de mi corazón Gracias por tantas risas Amor Y momentos inolvidables A tu lado Siempre estarás En nuestro corazón Pero nos harás Mucha falta Siempre Tía Petrina A Petrina Petrina Oye, los videos Oye, los videos que puso En todos Están riendo Pues bueno La adoraban Pero bueno Descanse en paz Doña Petrina Oigan hermanitas Pues cambiando de tema Resulta que el día de ayer Lynn made De una conferencia de prensa Philip Y resulta Que yo pensé Que era para otro tema Y no ¿Te acuerdas Philip Que hace Unas semanas Andaba bailando Echando cumbias En un programa de televisión Y de repente Llegó Uno de los personajes Que bailaban con ella Llegó a bailar O sea, a bailar la cumbia Y todo Pero De repente La cargó Tú, Philip ¿Te acuerdas? Sí Y que de repente De repente Se fue para atrás Doña Lynn May Y se azotó La cabeza así horrible En el piso Yo siento que la soltó Mi George O sea, como que No la agarró bien Porque imagínate Una mujer que ha bailado Toda su vida ¿Tú crees que se le iba a ir Un paso? Yo creo que la soltó Este señor Pero que No, no No se ve en el video Que la haya soltado Más bien Creo que la agarró mal A lo mejor La agarró como de Muy abajo No sé Sí Y no tuvo fuerza Lynn May Para Para Sostrar Tenerse ya sola Y se fue hacia atrás No lo sé Pero resulta Que estaba contando En esta conferencia Que quien les puso La coreografía Fue Mario Bésares Filipe Que acá Mario Bésares Ahora ¿A qué se pone a poner Ahora coreografías A estas alturas De la vida? Sí Fue coreógrafo Hace cuántos años Tú Filipe Sí No, pues Mario Bésares Puso Puso Vaselina Los pasos de Vaselina Dejó 40 años 40 años Filipe No 40 60 40 A los timbiriches Pues sí Si los timbiriches La hicieron hace 40 años Tienes razón Bueno Entonces Que la puso Mario Bésares Y tenían todo montado Y todo bien Que a la mera hora El bailarín No llegó ¿Por qué? No sé No llegó Y que entonces Mario Bésares Que había un luchador Por ahí Que le dijo Ay, pues tú Que cargas Tú métete a bailar Echas comida Sí Ah, pues Y que fue por esa Por culpa de haber metido A una persona Que no tenía ni idea Ni cómo Ni cuándo Ni dónde Que dieron el azotón Doña Lin May Y que ya va a demandar A Mario Bésares Dice Vamos a ver Qué dijo Lin May Que demanda Por lo que suceda Porque como Fue en la cabeza En la espalda Y todo eso Otra vez al tambo Mario Bésares No Ay, no, Fili Pues no al tambo Pero si le sale algo A doña Lin May Va a tener que pagar De modo Por el lado Bueno, pues Con esta situación De la demanda A Mario Bésares Me da tristeza Porque él y yo Somos amigos He trabajado con él He bailado con él Él sabe que yo soy bailarina Porque él también es bailarín Él es coreógrafo Él es de todo Mario hace de todo Es actor Es muy buen actor Entonces si me da tristeza Que diga Pues que yo tengo la culpa Si él sabe la realidad Porque él estaba ahí Él era el encargado De la coreografía Y él le dijo Agárrala así Ponla así Y él estaba ahí Porque él le dijo Agárrala de la cintura Y yo me quedé parada Y él me agarró de la cintura Entonces Entonces por qué Está mintiendo Eso es lo que me duele La posible demanda Sería en contra de Mario O en contra del usador De la película Pues es lo que estamos viendo No, de la película No, porque el productor Es un encanto Él no tiene nada que ver En eso Porque además Él ni estaba El encargado Era Mario Pues precisamente ¿Y los médicos Que te dicen Que secuelas Podría haber Los doctores Dicen que estoy bien Ya te hicieron tomografía Ya Ya Y salí muy bien Salí todo Como hago mucho ejercicio Sí Al principio Me dolía Claro Pues no soy de De hule ¿Verdad? Pero Pero sí Ya estoy bien No No guardé reposo Me seguí haciendo ejercicio Y eso Fue lo mejor ¿Crees que Brenda Esposa de Mario Pudiera intervenir Para que Mario A lo mejor Agarrara la onda Y pudiera dialogar No, Brenda Es una señora Muy linda Yo la quiero mucho Y no la No la embarren Aquí por favor Él es el Mario Es el que me tiene que decir Perdóname Por haber Dicido Que tú tenías la Ok Una disculpa Pública Una disculpa Sí Pero él Ay bueno Ya no entendí Si disculpa pública O demanda O qué Ahora Bueno No sé Qué tan importante Pueda ser para Doña Lin Una disculpa Qué bueno Que no pasó a mayores Qué bueno Que no le sucedió Otra cosa Y apenas hace poquito Subió un video Mi George Doña Lin En donde decía Que estaba todavía Con fechas disponibles Para quien la quisiera Contratar Ahora para fiestas Privadas En lo que va de Bueno lo que queda De noviembre Y todo diciembre Entonces está trabajando Qué bueno Que este golpe No la limitó Para que siguiera Con su profesión Entonces pues yo creo Que una disculpa Pues en qué te cambia Ya a final de cuentas Lo que pasó Pasó Pues más bien Que se proteja Que si llega En algún momento A surgirle Un problema En la columna O en la cabeza O donde sea ¿No Filipe? Sí Pues que Que se hagan cargo De sus gastos Pero La disculpa La disculpa ¿Qué? Si ya no pasa Que digan Ay disculpe usted Si la del trancazo Fue ella Pero bueno Pues muy fuerte Filipe Digo un mal golpe Ahí te anda dejando ¿No? Lo bueno Que como dice Ella está muy sana Más sana que tú Y que yo juntos Filipe Pero ¿No es que ella Como baila? No A mi Jordet Oye parece quinceañera La señora ¿Cómo se mueve todavía? Hace nueve horas De ejercicio al día Y pues que no tiene Que lavar y planchar Doña Blinmey No la frega No lava sus baños No trapea ¿O qué? No Si se le nota A mi Dios El día Yo no podría nueve horas Andar ahí Ejercitándome Bailando Ni nueve Ni un minuto No digas Nueve minutos Oigan hermanitos Cambiando de tema Les cuento Y les recomiendo Para este fin de semana Quien no ha visto La nueva temporada De Crown Ahí en Netflix Veanla hermanita Veanla Qué buena está Qué buena está Ay George Pero es como en tiempo real ¿No? Porque empezó hace como cuarenta años Y todavía apenas van en lo de Lady Di Ay pero está en lo de Lady Di Que con eso ya a mí me emociona Pero ya duró como treinta años No fue No importa Y todavía falta otra parte No creas que ya se acabó Todavía falta Oye Fili Pero esta temporada Son cuatro capítulos Ajá De una hora cada capítulo ¿No? Que me los aventé De un solo jalón Fili Porque son los últimos dos meses de vida De Lady Di Entonces es todo lo que pasó Previo a su muerte Y obviamente a partir de que muere Y lo que sigue después de que se muere ¿No? Me refiero a los servicios funerarios Y eso Pero oye Fili Ay tú Vas a creer No les voy a contar mucho Para que la vean Bueno De entrada Esta mujer Que hace a Lady Di Y bueno Pues que estás viendo A Diana de Gales Fili Elegante Bonita Y vista 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 Para igual Se ve de la estatura igual Camina igual La ropa la porta igual O sea No no Es que es una copia exacta Fili Elegante Mira 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 No es así Es la original No la fregues Ah Yo dije No Esto me dijo Que está peor que yo De virolo Mira como se parece Mira nomás Ay como no me compro Un vestido así Y unas esmeraldas Ya el peinado Como quieras Si tienes uno Que te compraste Allá el arroz Es igualito Pero es del arroz El de Lady Di No era de ahí Oigan hermanitas Bueno En esta última etapa Resulta Ay yo no sabía esa historia Fili Fíjate Que quien le presenta A Dodi Al Fayet A Lady Di Es el papá De Dodi Que los invita A Lady Di Y a sus hijos A ir a pasar Unos días Allá en En su casa De allá de Francia Quien sabe donde Y le habla el hijo Vente pa' acá Que te tengo Una sorpresa Y ahí va el hijo Porque el hijo Hacía lo que decía El papá a fuerza ¿No? La pachocha Y cuando llegó Que estaba Lady Di Imagínate Que te digan Vente Vamos a echarnos Unos sopecitos Y que llegues Y ahí está Lady Di No mejor Que te doy al Fayet Y sus vueltas De todas maneras Me la voy a pasar bien Bueno Y entonces Fíjate Fíjate Si esto es real Así como lo cuentan ¿Te imaginas Para el papá Que Que sentimiento Tú Filipe De culpa Haya sido Que No más No más los presentó Para morir juntos Dos meses antes Y él ya se iba a casar Filipe Y él no quería El suegro No quería A la novia Que porque era Una trepadora Una oportunista Una no sé qué Una no sé qué Pues que le empieza A meter a Lady Di Pero metérsela De que Si te casas con ella Si te voy a dejar Toda la herencia Y tú vas a hacer El esto Y te voy a dejar esto Y te voy a dejar lo otro Y te voy a dejar lo otro Y que empieza A coquetearle De nada más Y todo 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 Por esa Esa situación Filipe Ay normalitas Pero está Bien buena De verdad Veanla Este se las recomiendo Y que el 14 de diciembre Se estrena La última temporada Pero ya va a ser Cuando los Los niños Empiezan a crecer Y ya la vida De Camila Con Camila Parker Ay ya soy Ya no me Ya no me Quiero ver Si le echan Sus frijoles Nomás a la señora Ya no es Camila Ya es la reina Bueno sí Pero en ese tiempo Era Camila Y no la quería nadie Ahora ya hasta Se le ponen de alfombra Tampoco los quieren mucho Tampoco así que tú digas La realeza Y todo el mundo Los quiere Ay bueno Tú y yo no Pero allá en el pueblo Allá sí Filipe No la friegues Tú que es Tú a ver ¿Cuándo has sido británico? Ay no nunca Tengo un tipo Tengo un tipo Pero así que tú digas De no familia lejana Me confunden Sí siempre me dicen Oye tú eres lundinense Yo soy oaxaqueño Sí le ven como Como esto que usan Los policías de allá El gorro ese así El relleno este que traes Síguele productora Te estoy oyendo Oiga ¿Para dónde queda esta calle? Oigan hermanitas Bueno pues ahí vean The Crown Pero Dígate lo que son Las cosas Estamos hablando Puras cosas buenas De esta serie ¿No? Producción Locaciones Vestuario Elenco No bueno Ya si la historia Es real toda o no Pues eso ya no lo sé Pero está buena Bueno Pero oye Filipe Y a Diana Si le llaman Diana Ahí en la serie Ay pues Y así se llamaba Tu fila Por eso Pero no le llamaron Este Juanita Peralta Como aquí Sergio Andrade César Santiago Como en unas series Que hacen en México No Y así le decían Diana Y le decían Dodi Y así Y tal cual Así tiene que ser Y le decían Reina Y así todo Filipe Nada de Nayeli Gutiérrez Y no sé qué tanto Qué horror Oigan Pues mientras Que de esta serie Se pueden decir Puras cosas buenas Resulta Ay no 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 Lo que es perder el tiempo También lo que es Estar sola Y abandonada Tú Filipe No me Es que A ver Yo también Que le hago caso Ay no El otro día Escuché a la amiga A la A la Milstru Valcaba Le dijo Que la cosa Esta del maleficio Que estaba buena Y dije Ay a poco Si estará buena No Pues yo me acuerdo De la de Ernesto Alonso Tú Filipe Bueno Y dije Ay pues voy a entrar A ver Pues a lo mejor Me sorprende No Puede Puede ser Pues no está de más Ay Filipe Ay mamitas Ay no Qué cosa más horrible Bueno La primera escena Hermantes Que yo creo Que ya lo vio todo el mundo Ah porque aparte Televisa dice Que tienen cuatro Y cinco millones De gentes viéndola Y en otro rating Que apenas Este Dos milloncitos Alcanzan a veces Bueno Ya saben Cómo es Televisa Bueno Que resulta La primera escena Sale Julián Gil Como rompiendo Una pared Quién sabe Como de un panteón Quién sabe qué es Oye Filipe Se ve el unicel Hubieran ido A un panteón De a de veras A darle unos francazos Si quiera Por el unicel El unicel Como cachirulo Filipe Así Empieza Imagínense Le está pegue y pegue Según A la A la A la pared Después con la mano Le hace así Y arranca los pedazos Bueno Después de eso Ya quién sabe Qué agarró De ahí Algo se llevó A tu Filipe Quién sabe Qué es En un Costal Y entonces Sale corriendo Y de repente Hermanitas Alguien le dice ¿A dónde vas Tan rápido? Entonces Se para Cuento de cachirulo Y entonces Se para Me habla A mí Me habla A mí Sí Y en eso Ves Ponen Alguien Y alguien Que está Sentado Filipe Así Con un Sombrerote Así ¿Te acuerdas Tú de De los Polivoces Cuando A Chano Y Chono Búscate A Chano Y Chono Más Y no Que salían Con un Sombrero Así Levanta La cara ¿A dónde Llevas eso? ¿Y quién Creen que era? ¿Quién tú? Don Ernesto Alonso Que en paz Descanse Ah, ¿no? También sale En esta Con inteligencia Artificial Don Ernesto Alonso Con cara De Jorge Vargas Y con voz De cachirulo Una cosa Muy para ¿A dónde Vas? Y entonces Ya le dice Ah, mira Así Me ha aparecido Oye Chano Oye Chon ¿Qué pasó Chon? No, cállate Y lo mejor Es el libreto Y le dice ¿Y qué llevas ahí? Y le dice Julián Gil Ah, nada Nada Nomás venía aquí Pasando rápido ¿No? Con una bolsota Que lleva así Cargando No, nomás aquí Y le dice Espero que ahí En lo que lleves No lleves El maleficio Y se desaparece Dije Me hubieran metido Mejor así De aquí En lugar de Don Ernesto Me hubieran metido A mí José Alberto Castro Bueno Tú sí das miedo Cuando gritas Como la llorona Sí Y me hubiera hecho Ah Soy enriqueta Su sombrerito Así con un sombrerote Así Soy enriqueta Doñaqueta Doñaqueta Bueno Pues que agarra tu fili Y ya Eso Bueno Les digo hermanitas Me eché cinco capítulos Para no perder el tiempo Es la única escena fuerte Ah Después sale un periodista Que para acabarla De fregar al pobre periodista De repente Está caminando Y se incendia Pero las flamas Se ven de un lado Y el actor del otro Ay no No Una cosa espantosa Luego sale Enrique de Martino Que es Fernando Colón Hermanitas A ver Ay Me acuerdo Enrique de Martino Cuando pasaba Por el cuadro Era Señor Ya sabes ¿No? Ahí te daba miedo Cómo le hablaba El cuadro Tú, Filip No, ¿sabes cómo sale Fernando Colunga? ¿Cómo? Soy Enrique de Martino Estoy muy triste Estoy solo No tengo No tengo a mi mujer Y es el malo Es el diabólico Bueno, pero es que ¿Y no le hablaste Para reclamarle a Michelle? Para decirle Oye, ¿cómo me andas Recomendando esto? Ya no le hago caso a esta Ya no Ya la bloqueé Pero es que también Entiéndela Mira ¿Cuántos años tiene Michelle? No, no Digo No es Belinda No, no, yo sé que no Pero no le tocó Ver esa telenovela Así de que a nosotros Ay, no la pases a fregar Tú si ya está más vieja Que tú y que yo juntas Ah, pero no le tocó Ver el maleficio Así No, ella participó Andaría en pañales Todavía, biche No, y luego Que creen Sale Marlene Favela Que es la protagonista Dicen que El de Martín Dice Teresa Sánchez Que trae el pan En el sombre Ay, sí, trae ahí El pan que andaba cargando Y sale Marlene Favela ¿No? Que se ve guapísima Eso sí hay que decirlo ¿No? Pero Pero Cada que habla ¿No? No puedo creer Lo que va a pasar ¿Qué vamos a hacer? Ayuda Por favor Y llora Todos los capítulos Bueno ¿Por qué creen que lloró El otro día? Ay, no He inventado Renuncia a ese papel Marlene ¿Por qué creen que lloró? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba en el trabajo Estaba en la oficina Y se murió El periodista Tú, Filip Entonces Ella como Trabaja en una aseguradora De seguros Pues de vida Y de todo eso Le hablaban Oye Pues aquí hay que ir a ver Lo de un ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? ¿Cómo será tú? Pues de que hay un reclamo Del seguro ¿No? Ah bueno Pues ahí voy Y entonces le habla A la hija Que es Sofía Castro Hija Te tengo que decir algo Le dijo Sofía ¿Qué pasó mamá? ¿Ya vienes? Porque ya me voy Con mis amigas Ay hija No podré ir Ahora Tengo que ir A otro lugar Ay mamá Tú siempre me la haces Te prometo Que para la próxima Voy a llegar A tiempo Y empieza a llorar Tufil Cuelga Y está el novio ¿No? Mark Thatcher ¿Por qué lloras Mi amor? Pensando que le había Pasado algo terrible Es que no puede ir Mi hija Con sus amigas Ay no es una porquería Ese maleficio Ya que la quiten Ya que la caben Ay normal Pero no aprenden Mi yo No aprenden Ya hicieron cuna de lobos Y fue un fracaso ¿No? Ahora que el maleficio Fue un fracaso Yo no he visto Que salga Doña Teodora Para empezar Ay luego La que sí sale De la original Es Doña Jacqueline Ander Y sale Doña Jacqueline Ander De tía De Marlene También El personaje Que le pusieron A Doña Jacqueline Ay mi hijita Aceptale Enrique de Martino Ese tiene dinero Ahí le dice Ay no Ay no Doña Jacqueline Regreses a la otra Telenovela Ahí estábamos Rete bien Pues mira Yo creo que por algo Era el señor Telenovela No porque lo que sea De cada quien Si daba miedo Ese maleficio Si daba miedo Ya buenas telenovelas ¿Para qué le vamos a hacer Al tarujo? A muchos A muchos nos dejó Traumados Ese maleficio Ay no Yo nunca le he vuelto A ver ni un capítulo En el TikTok Vamos a leer sus mensajes ¿Quién la vio ya hermanas? Porque yo No vuelvo a ponerle Ahí en el TikTok Pero ahí tienes Tú a hacerle caso Al otro Ay no Dice Laurita Soriano Gigi Mándale un huevona Para mi hermana Livia Soriano Que la operaron De un tumor En la cara Y debe tener reposo Y dice Pero ahora Quiere hacer Todo cuando antes Tenía su casa Como chiquero Ay ¿Cómo se llama Livia o cómo? Se ya Ahorita te digo Espérame Se llama Se llama Laurita Soriano Ah Laurita Soriano ¿Es ella la que Le operaron? No, Filipe No, la hermana Quiere el saludo Para su hermana Porque dice ¿Cómo se llama La hermana, Filipe? Para mi hermana Livia Ven Ven ¿Es Livia O Laura? Laura es la hermana Y Livia Es la Son hermanas Filipe Claro ¿Cuál es la hermana? La que escribió Es Laura Livia Soriano Hermana Vuelve a tus carnes Y ya deja de andar De inventada ridícula Y aplástate Siempre has tenido Tu mugrero ¿Hora qué? ¿Hora qué? Ay sí ya Filipe ya Pero Oral lo hace Oral lo hace Para que le digan No estás viendo Que estás en recuperación Trae la escoba Yo lo hago Hermana Feliz Te mando besos Hermanita Jocabeda Ortega Dice Reciclaron la escenografía Del honge moco Ay no Es espantosa eso Ven Dice Hermanita Hoy es el cumpleaños 71 De mi abuelita Se llama Ángeles Y los ve todos los días Sin falta Doña Ángeles Saludos Y feliz cumpleaños Felices 71 Lilianita Dice Pobre señora Y miren Cómo Cómo le Que dobla Cómo le quedó La cara Del trancazo La Philip No fue de cara Fue para atrás No seas inventada Chismosa Si fue en la espalda No jueguen La Philip Que te regaló La trepadora De la ronda En tu cumple Dice Regresando de Miami Creo Algo coraje Es muy grande Y de cuenta Que le mandó Pues se me mandó No Philip Nunca sonó tu teléfono Todo el día No sonó tu teléfono Le dije Bueno Ni las hermanas Te mandan Felicitaciones ¿O qué? Cari Uni Dice ¿Qué dice? Landere Habla como borracha Ay 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 No inventé Ay Ay Hermano Dice Monse Sánchez Dice Yo vivo en Inglaterra Y no No los quieren Ya ves Te digo Ay No los quieren ¿Y eres británica? ¿O nomás andas allá De colada? Porque es muy diferente Lo que opinamos Los británicos Los que vienen Y se meten A la colonia Ahora es los británicos A ver Cristina Martínez Dice A mí no me gustó Aparte la niña Castrito Es la única Que aparece Nepotismo total Nepotismo Pues ustedes dirán Que es la que mejor Actúa Tú Philip Imagínate ¿Cómo estará la producción? Pues serán la única Que dirigen Y es la única Que sale Laurita Pérez Ramírez Dice Son los mejores Me duermo Y amanezco Con ustedes Mi esposo Dice Que ya los deje descansar Saluditos Desde Sonora Gracias Ay Saludos Hermanita Atienda al Alvarido También No la fregué Esto también Dice Lucero Vamos Sale Fernando Colunga Voltea a ver el cuadro Y grita Hermana No seas fea Con salsa Le falta Ricardo Ricardo Lupita Contreras Dice Hoy hasta La hermana Mitch Le tocó Frijoliza Yo opino Que haga sección De resumen Del beneficio Estoy muerta Ay no hermanita No la vuelvo a ver A mi no me pases A fregar Tú Que te lo haga la Mitch Yo qué Marinal Leu Dice Los refritos Nunca son como Las originales Pero no entienden Pues no Mi yo Pero habrá Habrá quien tepa Hacer refritos Los que me hacían A mí Pero Pero no Todo el mundo Sabe Filipe Es que tú Te han jalado Otra historia Nada que ver Quedó horrible Dice Ana Alegre Dilucía Dice Gigi Estaba con audífonos Y me sales Con la llorona Ay qué pena Nice Not San Dice Hola a los británicos Gigi la británica Gigi británica Ay no A ver Gloria Soto Dice Gigi Estoy Dice Gigi Estoy Buenas noches Desde París Desde París Hasta muerta De la risa Ay hermanita Te mandamos besitos Hasta mi ciudad Luz París Chetem Chetem Dice Nani Están con las Pijamadas Inventadas De la Gigi Con audición Especial De Norma Nelly El tío Mejárez Y anexas No menciones A mi parentela Y gracias A Oli Ortiz Que se hizo Miembro nuevo De nuestro canal Adiós Gracias Que el que sigue Dice La productora Que todavía Te tiene más Ahí tienes uno Fili A ver ¿Cuál? ¿El del Mitch? Pues sí Hola Mitch Aquí está El Mitch Dice No te vuelvo A recomendar Nada hermana Pero para que veas Que no dijo Que no está vieja Ah sí Pero no mentirosa Y la andamos Llevando algunos Diez añitos Por lo menos Ay no me pases A fregar Fili Sí No Oye Yo tenía dos años Esta ya andaba llorando No 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 Oye El güero parece El bebé Que al ser Todavía no juegue Se acaba viendo El maleficio Ay no se Campeas De modo Saludos Hermana Te queremos Oigan Oigan hermanitas Nos vamos a cambiar De tema Y resulta Con que fíjense Nada más Que Pues ya ves Que Juan Gabriel También hizo El peor De los ridículos Con su canción Esa del México Quién sabe Qué cosa ¿Cómo era el tema? Ay quién sabe Como México No hay dos México México Oye Pero pasó Sin pena Ni gloria Sin pena Ni gloria Bueno el avión Dicen que ya Le quitaron Todo el rosa Que le habían trepado Ya lo volvieron A su color normal No Fili Bueno Bueno ¿Cuánto tiempo Se tardarían En hacerla Esa mentada Bienvenida Con inteligencia artificial Ah sí Inteligencia artificial De allá De Jojucla Bueno Pues estaba Viendo tu video De ayer Del canal Del Fili Fili Cuando de repente Me sale Juan Gabriel Que ya vienen Ahora sí Los dúo Después de ocho años Se acordaron Que tenían ahí Los dúo Hermanitas Que ya vienen A ver Ponla Omar Los dúo Tres Pero Pero fíjate Ah Llora Ay pero no sé Si es con Juan Gabriel O con Paquita La del barrio A ver acércate Fili Tú Tú Omar Ay tú Es Juan Qué raro Casi es Juan Es que es Inteligencia artificial Hermana Oye pero ¿Será el actual O será Una foto vieja? Pues del cuerpo Es el actual De la cara Sí es el El pasado De cuando tenía Cuarenta años Lista Oye pues Le puede ir mejor Con esto Porque con el otro Hizo el peor De los ridículos ¿Verdad? Jorge entonces Que ya dejaron Pasar mucho tiempo Sin sacar material Ya la gente Ya le pasó La fiebre La euforia Ya ahorita Ya les da lo mismo En cambio Lo hubieran hecho Recién Recién Mira esto hubiera sido Un hitazo Un exitazo Y mucha gente Hubiera comprado Todo el mundo Hubiera comprado Los discos Sabían que estaba muerto Ahorita Estar bien vivo Mejor que de un concierto Hermanas Ahí sí Para que veas Fíjate Cuando pasó lo de Selena Y George Y todos criticamos A don Abraham Todos Porque dijimos Ay ese hijo Nomás quiere hacer negocio Bueno También no le hagamos Saltar Hugo Sí todos 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 ¿No? Con su hija Con su hija Pero Jorgito Lo que sea de cada quien Gracias a eso Que hizo don Abraham En el momento Es que Selena Hasta el día de hoy Sigue siendo la La gran vendedora De discos Pero si hubieran dejado Que se apagara El recuerdo de Selena Ahorita ya nadie supiera Ni de ella Ni de su música Dicieron a alguien Que conoce a don Abraham Y a toda la familia Dicen que el don Abraham Quintanilla Que es bien buena onda Tú, Filip Dicen Que es bien trabajador Y que adora Obviamente A ama a su hija Pero Pero que Que lo hizo Esto que dices Ahorita justo Del negocio No Bueno Por dinerito Sí Pero más Por Por permanecer El El recuerdo Y la trayectoria Y el talento De su hija Sí Siempre Somos frijoles Al pobre señor Tú, Filip Yo también He escuchado Muchos comentarios Del señor Que si es un pan De Dios Y te digo En el momento Si lo criticamos Y lo criticamos Durísimo Pero de no haberlo Hecho, Jorgito Ya nadie supiera Quién es Selena Ya nadie recordara De lo que hizo Selena Claro Así como ahora Con Juan Gabriel Saca y saca discos Y de qué le sirve Ya, ya fue Con Jenny Rivera Le pasaron a fregar El numerito Porque lejos De darle Publicidad a ella Y Y Y Y Movimiento Ay, perdón No Ay Ay Jenny Rivera Hermana Ahorita no estoy Haciendo Haciendo lecturas Jenny Regresa al rato Oigan hermanito Es que en lugar De dedicarle Todo Todo El tiempo A ella Su talento A legado Y todo Ay no Ellos andan En sus pleitos Y sus ridiculeces De esa familia Que me choca Hablar de ellos Por cierto Sí 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 Hablaba de Jenny Rivera Que en paz descanse La mera verdad A mí nunca me cayeron bien Esos La mera verdad Pero bueno Ahora Lo que saque mi George Pues sí Yo no digo que no venda Yo no digo Pero no para el fenómeno Que en su momento Fue Juan Gabriel Ahora A ver qué dúos Eligen Sí También ahora Depende de eso Porque si sacan Otra vez El de Julián Álvarez No van a vender nada Tú Filipe Bueno Todavía el de Julián Estaba 2-3 Ay no Estaba horrible La frontera La frontera La frontera Porque la gente Es más fea Esta noche Estaba bien Es una cuestión Horrenda esa No Pero había otros Que sí está Bueno El de Gloria Está feo La verdad El de Gloria Feo Que saque con Yuridia Con este Al de Jennifer López Está pendiente Jennifer López Sí Jennifer López ¿Quién más? El de Anaí Y que dicen Que sí le metieron Este Autotune Ay bueno Pues era obvio Pero ese lo sacó ya ¿No? El de Anaí En el 2 ¿No? ¿A poco? Sí Sí No me acuerdo cuál fue Pero sí Ah ¿Sabes cuál era? No era el de Te pido por favor De la manera De la manera De la manera Me dejés en paz De ti no quiero Ya jamás saber Así es que déjame Y vete ya A ver No 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 Yo no me Recibo Estás peor que la Juanga La Juanga Sería varonil Con rocios Pues yo estoy Personificando Es lo que no entendiste Tú Ah si no Pues se te fue La personificación Ay no Hermanita Ya les digo Que pura quebradera Por Don Perico Se llama por ahí Don Perico Se acabó Echar a correr Hasta el monte Ay Dios mío Oigan hermanita Nos vamos a Mejor a cambiar De tema Y resulta Te acuerdas Que les había dicho Que iba a haber Un evento De Miss Universo Bueno pues ya fue El evento Del Miss Universo Anoche Y entonces Que iba a conducir Ya que Limbra Como antes Y Ernesto D'Alessio Ajá Y si efectivamente Y que iba Belinda Como invitada especial Ajá Ay pues si fue Belinda Y que crees Que llegó por otro lado Y no la dejaron Ni ver Ay siempre Hacen lo La defensa Te acuerdas También a una cosa De zapatos O de no sé qué fue Que nomás Así dio la vuelta Y ya me voy Y bueno Payasas No pero bueno Pero la que sí Dio entrevista Fue ya que Limbra Como antes Para defender A su íntima amiga Lupita Jones Que ya ves que Ahí le tocó Lupita Jones Todavía Vamos a ver Qué fue lo que dijo Cómo la defendería Tú Fili Porque está difícil Pero vamos a ver Poder ahora también Heredar algo De tu conocimiento Pues no sé De alguna forma La verdad Estoy contenta Que me hayan invitado Aquí a ser parte De este evento Obviamente aclarando Quiero mucha Lupita Y respeto Y admiro su carrera De tantos años De entrega Yo fui ahí La considero mi amiga Y fui parte De su equipo Obviamente Un poquito lastimoso La manera en que salió Obviamente Pero pues bueno Yo no tengo el poder Ni nada para yo Decir cómo se hacen Las cosas ¿No? ¿Qué es que Cómo se le da Cómo se le da Cómo se le da ¿Qué no sé? O sea El momento de cardio Venía Le tocó a Lupita Tal vez La forma no fue la ideal Pero bueno Yo quiero mucho a Lupita Y estoy contenta En que aquí Le están echando Todas las ganas Para que sea una nueva ¿Lupita cómo está Anímicamente? Pues obviamente De sacada de onda ¿No? Por cómo se dieron las cosas Yo quiero mucho a Lupita Pero también le hace mucho A la nueva O sea Mucho bien A la nueva administración Espero que nos hagan Sí, fue verdad Los cambios son buenos Y las cosas pasan Porque tienen que pasar Ya sabes Aclaro Quiero mucho a Lupita La admiro muchísimo Respeto mucho El gran trabajo Que ha hecho estos años Yo fui obviamente Parte de su clan Fui su alumna Fui su protegida De alguna forma Cincia pieza De cero Y como te digo Le decía lo mejor ¿Crees que Lupita Lo vete como una tradición? No Así como una tradición Yo no lo veo Pero mejor eso Abre con ella A ver qué opinas Me había gustado a ti En algún momento Que yo esté cerca Ay, a mí se me hace Un trabajo tan difícil Por eso te digo Que admiro tanto a Lupita Y ahora Cinta Que haya decidido Entrarle al ruedo Yo le decía A lo mejor Pero la verdad Que es complicado Y hay mucho trabajo Y mucho amor Y mucha entrega A esta institución Ya aquí ¿Qué tipo de que son cambios También en mi familia En general Sobre la inclusión Sobre que ya Hay otro tipo de bequesta Con los tres cambios Pues estoy abierta Al cambio A la inclusión Me encantó ver a mamás Participando Espectacular Y decía Increíble Con una gran experiencia Bien plantada Ahora en los próximos No haber límites De edad A ver qué sorpresa No sale por ahí Así es la vida real Hay que adaptarnos Todos a mi casa Oye, Jackie ¿Cómo reaccionan A los comentarios De estas luces Que han señalado Los abusos Por parte de Lupita Jones? Ay, no Eso no me tocó a mí Yo hablo en lo que me toca a mí No en lo que le toca a mí Yo pienso que a mí Me fue muy bien En mi año Quiero mucho a Lupita Me trató súper bien Me apoyó mucho Y eso es lo que yo puedo decir Ay, cuántas veces dijo Que ama a Lupita Tú, Filip Bueno, pues es que Digo, por si no nos quedaba claro Ya lo hizo Pero fíjate que está bien Que diga No, a mí Me fue diferente A mí Y que no generalice Que no diga No, es que yo Sé que es una gran mujer Y sé que a todas No, no, no Ella habló por ella misma Lo cual está muy bien Porque a lo mejor Pues sí, le tocó otra etapa Pero también hay que recordar Que Jacqueline No, no es que haya llegado De la nada A participar ahí Pues ya su papá Pues ya era conocido Y todo el rollo Pero además también Le tocó de los primeros Concursos Sí, sí Canejó Lupita Todavía, todavía no caía En, en, en el furor De, del mal humor Y de mil cosas, ¿no? Y ahorita ya al final Ya estaba harta También Sí Sí, ya se notaba Pero, pero pues Bueno, pues qué bueno Que a ella le fue bien Dicen que a ella También la invitaron Para participar Para dirigir El, el, el Misuniverso México Sí, porque de que no Que no quiso No oyes Que es bien difícil, Filip Pues es difícil Cuando le echas ganas Y cuando te interesa Realmente sacar el concurso Cuando nomás vas a echar habladas Cuando no le das de comer En eso tiene su chiste Cuando no le das Ni para los pasajes Cuando no le pones Un, un, un instructor Pero es mucho riesgo Porque por una Por otra cosa Puede salir bien embarrado En quién sabe qué Pregúntale a Lupita Ahora tuviera necesidad Este, ya que limpa Pues a lo mejor Pero pues Yo creo que no Oigan, vamos a leer Sus mensajes Hermanitas ¿Qué opinan? De ustedes Opinen lo que quieran Hermanitas Vamos a ver qué dice Dice Yvette Pérez Gigi Fili Productora Todos Dice Cántenme El sapo verde Mañana es mi cumple Número cuarenta y cinco Y me la voy a pasar Trabajando como perra Todos felicítenme Hoy Ándenle Sí, digan que sí Felicidades Hermanita Aquí no cantamos La del sapito Esto es en otro lado Feliz cumpleaños Hermana Con salsa Felicidades Felicidades Dice Chantal Barrera Que Gigi cante a dueto Con Fabi Luchis y Pepillo Mira, tienes dos Dos grandes éxitos Ahí para cantar Puedes cantar La de Ana Ana Bobana Banana Banana Bobana Ana Boba O puedes cantar La de la batea Mira la batea Cómo se menea Mejor pinto cuadros Hermana Ay, a mí sí me gusta Cómo pinta el pepillo Ay, tú Ya calé los mensajes Yvette va Dice Hola, mi mamá Frígida Se ríe mucho Con los gritos De la Gigi Dice que grita Como ella Cuando le pega A mi papá Se pone Frígida Saludos Doña Frígida Le mando besitos Saludos Dice Isaac Warren Dice Aquí haciendo La cena De acción De gracias Con mi padre Ah, mira Qué buena onda Ay, qué padre Hermanita Pásensela Bien bonito ¿Qué van a hacer? Cuenten, cuenten Dacepe Dice Están mejor Los efectos especiales Del podcast de Chichik En los del maleficio No seas fea De modos criticona Se mete en lo que no le llaman Tú, Filip Si me permiten hablar Dice Yo sabía que era una porquería Pero nunca creí que tanto Ay, Colunga Y su casa televisa Se hubiera quedado Con el malverde ese, Filip ¿Le hubiera ido mejor? Lo hubiera ido mejor Pues sí, pero es que también El malverde Era un mujeriego Empedernido, mi George Pero muy También ¿Ah, sí? Pues sí Pues sí Se enamoró de De Marlene Favela Nomás desde que la vio Ah, caramba Sonny Elby Dice No le tocó a la Jackie La menopausia de Lupita Con salsa Gigi y Filip También eso cuenta Hermanita Sí puede ser Sí Claro Sí, sí Tiene que ver Dice Carlos Chan A mí me gustó El dúo con Napoleón Y el de Marc Anthony Ándale En el de Marc Anthony ¿Cuál cantó tú? La de Fue una de las nuevas ¿Cómo se llama? Con Marc Anthony ¿Cuál será, Filip? La de Es una baladita Bien bonita Ah, de ser la de La del Yo te recuerdo Terrestres Ah, la de Yo te recuerdo La que cantó Con Marc Anthony Vengo Vengo De la galaxia ¿De qué País venía? ¿De qué mundo venía tú? Una galaxia No, es un país Filip Es una galaxia En Nibiru ¿Quién sabe de dónde? Lejos Lejos Así Dice El Colunga Modo Espejito Espejito ¿Quién es la más ¿Quién es la más bonita? ay no pero lo que sea de cada quien, los dos que salen de sus hijos hay también guapos, eh así, peores de malos actores, pero guapos si, Filip Renato, dice el malecito el malecito ay no sé dice Elena Cordero, y Omar pasa mi mensaje siempre escribo y nunca pasas mi mensaje, no seas feo o sea que el mensaje era para Omar hermana ahora que pasó tu mensaje, el mensaje era para Omar por eso lo pasó saludos hermanita oigan, vamos a cambiar de tema y resulta que también nos encontramos otra vez al este señor, ¿cómo se llama el Garibay tú? el papá del Chepo del Chepo Pérez el Chepo Antonio Pérez Garibay ¿y ahora qué? otra vez de Luis Miguel ay, ¿de qué más va a hablar? pero ahora dice que él, que él nos anticipó todo Filipe ajá ahora salió mejor que Ramsés Vidente y Jessica esotérica juntas vamos a ver qué fue lo que dijo don Antonio Pérez Garibay que por cierto ya también hizo el peor de los ridículos de la política ¿verdad? pues sí qué pena pues que siga de Carmelita Salinas que en paz descanse a ver ¿qué día pudo ver a Luis Miguel ahora que está aquí en la Ciudad de México? lo veo el sábado lo acabo lo acabo de ir a ver a Monterrey estuve en Monterrey por allá con él con Michelle con Alex su marido estuvo todo increíble voy a la arena el sábado ¿le invitó personalmente él señor? ¿le invitó personalmente o no tiene su me hicieron la invitación y estaré el sábado por allá oye pero ¿cómo lo ha visto tan cerca de su espada? ¿se detuvo en el helipuerto a saludar? a ver yo quisiera que ustedes me dijeran si les he mentido en algo desde que arrancara Luis Miguel ¿no es? es la mejor versión de Luis Miguel y lo que van a ver todavía falta mucho más o sea ¿qué opinas de esta situación con Maracela Arámbula que ya supuestamente se espera la llegada de Luis Miguel a la Fiscalía por la denuncia de la pensión ¿quiere que vayan? todo eso es politiquería entiéndanlo ¿yo qué le dije? Luis Miguel es un gran ser humano es un gran padre ustedes no creían que viviera la boda de su hija estuvo en la boda de su hija Luis Miguel va a ver a sus hijos es un gran ser humano la verdad que muy poca gente creo que pueda conocerlo y saber su calidad humana como lo conozco yo en lo personal tuve el tiempo para platicar con él en el CETA y en Miami y es un gran ser humano que lo mejor de Luis Miguel está por venir pues yo pienso mi opinión no sé ustedes el disco en inglés de Frank Sinatra ya está cantando la primera yo se los dije hace mucho tiempo ¿usted cree que en algún momento lleguen a un acuerdo con Araceli finalmente? claro Luis Miguel cuando sus hijos estén un poco mayores van a caminar a su lado Luis Miguel es un gran ser humano tiene mucho que dar y yo creo que los hijos yo no tengo el gusto de conocer a la señora pero yo creo que ella tiene que apoyarlos un poquito más a que tengan relación con su padre se los dice una persona que si hay algo un vacío en Antonio Pérez Garibay es no tener una fotografía con mi padre no debe de existir eso se hace un daño y un vacío al ser humano no pues entonces no 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 nos resultó muy chismosa Araceli Arámbula porque dice Araceli que Luis Miguel ni les habla ni los busca ni nada pero dice el señor que sí que conviven dice que es un gran padre pues sí un gran padre nada más se le olvidaron cuatro años este ver a sus hijos ¿verdad? y darles de comer pero el gran padre dice él ah bueno pues qué bueno que nos aclara señor ahora ¿tú crees que lo invitó Luis Miguel al concierto después de todo lo que he hablado de él? ¿invitó tu dinero señor? no le hagamos saltar mira nos va a callar la boca si el sábado en el concierto que va a ir donde va a estar Luis Miguel Luis Miguel se baja a saludarlo nos va a callar la boca ahí sí puede ser o sea ahí sí puede ser lo invitó Luis Miguel ahí sí pero mientras pues quiero ver quiero ver pero yo dudo mucho a Luis Miguel no le gusta que anden de habladores pues lo que menos lo que bueno Araceli te acuerdas en la entrevista que dio en España dijo querían que yo me callara y que no dijera nada pero yo no lo hice porque no le gusta a Luis Miguel no le gusta que se hable de él entonces nunca más les vuelve a hablar digan cosas malas o digan cosas malas no le gusta pero a lo mejor lo nombró vocero eso eso lo vamos a comprobar el sábado a que le damos vueltas pero bueno en fin hermanitas cambiemos de tema porque ay no hay cada gente metiche oigan pues resulta con que fíjense que el programa hoy pues resulta con que hizo un una recolección de productos de prendas que pertenecen a sus colaboradores o a sus conductores del programa hoy no entonces pues de que se trataba de que la producción les dijo oigan ustedes tienen que poner cosas que que estén en buen estado verdad y que que estén bonitas y que 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 las hayan usado ustedes para que la gente compre los los seguidores compren y el dinero que se recaude lo podamos mandar a a a a Acapulco no es la manera de ayudar a Acapulco entonces resulta que hicieron un bazar acá por la zona rosa no ahí en un lugar ahí llegaron todos los conductores de hoy todos llevaron sus trapos y sus cosas no bien padre mira ahí está y dicen que si estaban vendiendo Fili que si había ventas a poco si bueno pues es que tener algo de tu conductor o artista favorito pues para mucha gente si puede ser atractivo no pues si pero a ver acabas de decir algo bien importante tener algo de tu conductor a mi me gustaría si compro algo de alguien que yo admiro pues yo quiero comprar algo que que se lo vi en algún show en alguna entrevista eso es lo que a mi me gustaría comprar oye Fili no que tu vas a creer las fregaderas ahí anduvo el Nicola Porchela que creo que ya es parte de hoy o no se pero pues ahí andaba también que ya si te puedo ayudar con otra cosa pues tráeme Nicola Porchela si me haces favor bueno que entonces Nicola ahí llevó sus prendas no Fili pues aquí yo traigo mis prendas para las ventas y todo oye Fili no que resulta que una de sus seguidoras fue a ver que compraba no se encuentra con una con una prenda que ella le regaló a él y que él nunca usó y ya la llevó a las ventas tú Fili ay no 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 ha de haber dicho esto ni lo uso esto es lo que voy a llevar todo lo que no uso órale todo lo que me regalaron va para las ventas oigan son fregaderas esas vamos a ver lo que puso la 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 chica y lo que él contestó dice Nicola Porchela bueno primero ella ¿no? sí dice sí me dolió ver que Nicola sacó a la venta la sudadera que le regalé no lo voy a negar pero ya que pero espero que sí sirva para la buena causa y por sí ya que le queda la pobre y él le contesta todo es para una buena causa las personas las personas nos necesitan y gracias a ustedes tengo algo que darles no ay no la friegues no la friegues o sea tú crees que no tiene lo que sea una mochilita unos tenis una playera una chamarra un qué sé yo un pantalón algo que usó en la casa de los famosos de esos trapos bueno mira cuando los vemos luego que dan entrevistas y todo no tú tú mismo dices ah ese atuendo ese vestido esa ropa pero del Nicola qué quieren sus seguidoras lo que usó esta con la que hace ejercicio sin mangas ya con tener eso miren wow bueno unos calzones saca todos tus calzones Nicola órale es más sin lavar bueno tampoco tampoco hay que exagerar ¿no? pero pero sí pudo haber sacado dos o tres cositas ¿no? de él de él pero pero o sea es de él porque se lo regaló una seguidora pero él nunca la usó no 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 y fíjate que todos tenemos como que una prenda favorita George algo que tú dices ¿por qué si tienes tanta ropa? ¿por qué usas eso? ¿por qué me gusta? ¿por qué me siento cómodo? ¿no? y ese tipo de cosas cuando tú las das es algo que de verdad emocionalmente pues sí se aporta pero pues si vas a regalar lo que te regalaron bueno Galileo Montijo hubiera llevado unas bolsas de la comadre Felipe dale por ejemplo con tres bolsas bueno se recupera Acapulco hermanas con tres ¿no? no resulta que también otra Galileo Montijo llevó sus trapos de la tingal ay no mira este vestido a ver a ver hermanas a ver a ver acércate ese vestido ¿qué es eso? ay no creo que es una ¿dónde te acuestas? ¿cómo se llama? Mamaca mira Mamaca a ver acércate Omar ¿cuánto vale Mamaca? yo la necesito para mi jardín no no ah no que es un vestido que la canción no de la tingal dice ahí pero ¿quieren ver cuánto cuesta ese vestido? que está bien feo la mera verdad ay no 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 Adres baby baby ¿quién sabe qué? Babilonia 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 denme el Babilonia en ocho mil quinientos pesos ay no la frieguen ahora ya resulta todo digo se ve que está tejido pero pues eso ¿qué? no 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 ay no yo miren a mí denme los ocho mil quinientos en tres días les bordo cuatro friega sí está con gancho mi George hecho con gancho derecho y revés derecho y revés a ver hermanitas ustedes hubieran comprado ese vestido hubieran llevado las bolsas gali las de cuatro millones que las dejara en ¿qué? 700 mil pues todas juntábamos para comprar una y ya la rifábamos Philip pero ¿quién hubiera comprado este vestido? a ver yo no pero aparte Jorgito esa no era la idea la idea se suponía que ibas a llevar cosas tuyas cosas que te pertenecían oye pues hubiera llevado por ejemplo la carriola donde donde pasó al chamaco cuando era chiquito o sea cosas que utilizó y que para ella ya ahorita ya no son no esas cosas no se las no las vas a hacer porque finalmente son recuerdos de su hijo y punto pero tú crees que Galilea que el otro día vimos su su closet que parece tienda ay no inventes parece no tiene prendas para sacarlas a la venta baratitas para que para que sus seguidores puedan comprar parece el departamento de de damas mi George ese ese closet zapatos de un lado vestidos de otro sacos blusas pero todo amontonado ya quisieras tener ese guardarropa todo amontonado a ver los mensajes Omar quien va a comprar el vestido de ocho mil quinientos ocho mil quinientos oye pero es para para apoyar a Capulco no para dejar pobre a la gente dice la pedagoya goga perdón la pedagoga dice este vestido a la gali le salió entre ciento cincuenta en shame ay si no la friegue no Teresita Sánchez dice ay no en la paca están de ochenta dice Gina Ruiz mejor no cantes Omar ponle silencio pobres de mis oídos ay no sean feas me pidieron unas canciones yo las Alberto Sánchez dice no decía la tingal decía del congal ay no Rosana Simon Roy dice cien en el pianguis y nuevo y nuevo y con bolsa de Weiss Koenig dice esa ropa la venden en shame que no se haga la gatilea y ya no tardan en sacar cuánto vale en shame vas a júralo 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 dice xw 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 dice tienes que donar lo que más quieras no lo que te sobre exacto y tienes que darle a un precio accesible para la gente no en ventas voy a me cuesta trescientos y lo vendo en ocho mil esas son fregaderas Elizabeth del Naja dice llevaron puras cosas que ya no querían y que ni usaban para ayudar súper buenas intenciones ah sí buenísimas intenciones miren que listos todo ay esto lo iba a tirar pues llévaselos a los de hoy ah mira no pues gracias Mariana Campos dice es que mil son para Acapulco y lo demás para ella con eso de que vive al día pobre pobre mujer Elizabeth Gutiérrez dice ese vestido está en tiendas el triunfo no es lámpara hermana es vestido Gris Soto dice Galilea que aporte el masturbante de veras tiene también Filip oye y sería cotorrón no o sea decir mira este fue el que me quise poner y no pude y dije y habrá quien diga yo lo quiero claro que no lo vas a ver Galilea siempre anda de lentones unos lentositos hubiera llevado buen precio sí baratito para que te lo compren Verónica Rosa Salas dice Gigi dice mi sobrino Diego que si le cantas la pollera colorá le ayuda a su mamá órale apúrate chamaco huevón con eso lo despertaste júralo ya anda barriendo hermanas oigan hermanitas bueno pues hablando de Galilea Montijo platicamos con ella que salió el tema de que si su hijo estaba en Acapulco estaba allá en México donde estaba miren lo que respondió Galilea Montijo pero más que lo que respondió vean pues lo nerviosita que estaba para contestar ya parece cantinflas como digo una cosa digo la otra la chimoltrufia a ver vamos a ver a Galilea Montijo ¿cuál fue la primera valiente que que vimos que dejó el programa y que se fue para Acapulco para recaudar muy pocos artistas bueno lo que lo que pasó fue que mi niño estaba allá con su papá yo no supe de ellos como mucha muchos familiares que estábamos fuera de Acapulco yo no supe ni de mi niño ni de los otros dos que estaban con su mamá también y en su momento alguien me propuso porque no sabemos cómo estaba realmente la situación decían que no podías entrar a Acapulco lo primero que hice fue buscar una manera de llegar vía terrestre después nuestro compañero Turri Arturo Macías que él es piloto me dijo oye nosotros estamos aterrizando en un campo de golf con un helicóptero fue como mi primera manera de saber que yo podía llegar a Acapulco en helicóptero cuando sé que voy a llegar en helicóptero Lalo Salazar se entera y me dice por favor llévame porque no había manera de llegar ni vía terrestre ni aérea pudimos llegar con el helicóptero y de ahí sale transmitir pero la verdad te quedas eso es importante porque fue a buscar mi niño salió y yo me quedé pero ella se quedó porque querías ver todo lo que está sucediendo y él regresó exacto mi niño regresó con su papá porque no sabíamos qué es lo que seguía para Acapulco yo me quedé a transmitir al otro día al programa Hoy y fue una cosa llevó a otra pero lo primero era definitivamente llegar por mi niño que era lo que yo quería ya saber que mi niño estaba bien ya lo demás era el trabajo y también la necesidad en ese momento que vi de Acapulco y pues nada una cosa te lleva a otra y aquí estamos muchachos una cosa la lleva a otra y una cosa la lleva a otra y la que se la llevó a otro lado fue la productora en Friega se la llevó tú Filip que ya no respondía más pero aparte porque porque ese trabajo tiene toda la experiencia del mundo Galilea en cámaras en entrevistas bueno ni siquiera cuando pasó lo de Arturo Beltrán con el Barbas se puso así de nerviosa ahí lloró ah pero porque estaba sola en el camerino bueno ahí lloró se trababa cortaba y volvía a grabar pero acá estaba estaba ahí frente a muchas cámaras Filip pero por qué tan nerviosa pero pero no seas mentirosa Galilea Montijo no seas mentirosa tu hijo y tu ex ya estaban aquí en México digo si tú quieres yo puedo decir el nombre del empresario que los trajo en el helicóptero si tú quieres si tú autorizas yo lo digo ay si tú autorizas no es cualquier empresario Filip si quieres lo digo yo no tengo problema pero que no sea mentirosa no y cállate que me estoy enterando que la productora esta ¿cómo se llama? es la Andrea Rodríguez Andrea Rodríguez que se puso a revisar los cubos de todos los reporteros ¿tú de dónde eres? ¿tú de dónde eres? ¿tú de dónde eres? ah ya nomás le preguntan algo algo este fuerte a Galilea y no los vuelvo a dejar entrar ¿eh? ahora para ayudar ¿no le sirve la difusión de lo que están haciendo para que la gente vaya a comprar más? eso se lo dijo Andrea Rodríguez y dime que no Andrea porque ya ves que uy ahora resulta que todo mundo miente menos ellos híjole no no bueno ni Magda se atrevió a tanto la verdad bueno pues para que veas se los dijo así a todos los reporteros no le podían preguntar nada nada que la incomodara o la molestara después de esta pregunta se la llevó sí pero bueno nada más para que vean hermanitas puro choro y puro jalada pero qué le vamos a hacer en fin vamos a cambiar de tema hermanitas y ahora sí vamos a hablar de las inventadas inventadas en shock hoy toca inventadas en shock fíjense hermanitas que ustedes recordarán que estos días pues hubo alguien que buscaba sus quince minutos de fama no ese alguien estoy hablando de Pedro Ferriz Ijar no que esa es una realidad yo creo que lo único que buscaba era quince minutos de fama que no había más y entonces cómo los iba a obtener hablando de Eduardo Verástegui no que ok Eduardo Verástegui está metido en la política ahora Pedro Ferriz Ijar maneja el tema de política porque a eso se dedica no en su medio eso es de lo que habla entonces le puede sacar los trapitos a cualquier político que considere que le puede sacar los trapitos pero resulta con que estuvo diciendo tantas cosas estuvo diciendo que que él iba a acabar con la posible candidatura de Eduardo Verástegui que él iba a sacar todos los trapos que tenía pruebas que si Ricky Martin que si las drogas que abuso a menores mencionó orgías y abuso a menores eso lo mencionó él ok que ya después hizo un video Filip y en ese video si le seguía diciendo de todo pero ya no mencionó abuso a menores ah pues tonto no es imagínate si palista una que se lo recordó en el si en el problemón que te hubieras metido de sostener esa versión a comprobarlo imagínate pues como dirían en mi pueblo ahí hay un tweet ¿verdad? ahí está y ahí lo tenemos por si se llega a perder ahí lo tenemos ¿verdad? pero bueno resulta con que mientras que andaba de pleitero este señor Pedro Ferriz Híjar pues que su papá Pedro Ferriz de Con sube una publicación a su Facebook Filip y entonces vamos a ver qué fue lo que puso Pedro Ferriz de Con papá de Pedro Ferriz Híjar vamos a ver ay mira y está con quién está con Pedro Ferriz de Con es el la cuenta oficial dice nos dio mucho gusto reunirnos con Eduardo es un querido amigo y nos une una buena sangre y nos y años de cariño y apoyo no bueno ya cuando tu papá te da la espalda y apoya al contrario ya en que estamos hablando tu Filip oh mala que aparte también recordemos que hace algún algún tiempo Pedro Ferriz y su esposa ¿te acuerdas? que como que le hicieron así el de lejecitos a Pedro Ferriz Híjar Pedro Ferriz de Con subió un comunicado también diciendo que se deslindaba de todas las tarugadas que hiciera su hijo en pocas palabras y se deslindó ¿no? yo no sé si al día de hoy ya se hablen o no se hablen no lo sé pero de que existió ese ese post existió que después lo borró es otra cosa también lo tenemos por ahí pero resulta que este no fue el único post que puso referente Eduardo Verásteg Don Pedro Ferriz de Con publicó otro similar pero diferente a ver dice Pedro Ferriz de Con oficial años de cariño y apoyo nos une a Eduardo así es y será digo no teníamos dudas Don Pedro pero claro el agua por si acaso no y Eduardo Verástegui lo retuiteó obviamente ¿no? o lo compartió como se diga bueno pues resulta que mientras pasaba esto pues Pedro Ferriz hijar de repente hermanitas fíjense le dijo que le iba a sacar todas las pruebas que 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 no sabía con quién se había puesto que esto que lo otro que lo otro que era un abusador que era un drogadicto que era un no sé qué que era un no sé qué Eduardo Verástegui ay de un momento a otro sorpresas te da la vida Mariana miren el mensaje que puso a ver dice Pedro Ferriz hijar y es la cuenta verificada dice les quiero decir que he hablado con Eduardo Verástegui y lo arroba hemos aclarado los hemos aclarado los puntos pendientes pertinentes tanto él me pidió una disculpa como yo se la pedí apostemos por la civilidad ahí se da que ahí se le da carpetazo este asunto no muy aparte yo creo de los nervios lo escribió muy mal no creo ¿verdad? no estaba muy enojado Pedro Ferriz no es que la civilidad tú no no le dijo sus palabrotas esa es esa civilidad en serio como no le dijo ¿qué pasó hermanitas? ¿quién sabe? ¿quién sabe si a los dos les convenga quedarse calladitos? ¿quién? la gente le estaba diciendo no saben si haya dinero de por medio si si le encontraron algo a Pedro y ya no ya con eso ya no le gustó vean ustedes a saber qué pasó la misma gente se lo está poniendo ahorita vamos a ver los mensajes que le está poniendo la gente pero oigan en qué momento el corajote aquel pasó a ser civilidad ¿cómo puso Omar? a ver vuélvela a poner el mensaje ay no ay no a ver les quiero decir que he hablado civilidad y civilidad no nomás quería la palabra ah civilidad apostemos por la civilidad sí vamos todas juntas oigan hermanitas pero a ver la poca gente porque también hay que decirlo la mayoría apoyaba a Eduardo justamente bueno lo sacó hasta encuerado Filip de aquellas fotos que hizo Eduardo en los ochentas por allá se las sacó ¿no? entonces mucha gente apoyaba a Eduardo y ahora resulta con que la poca gente que apoyó a Eduardo a Pedro Ferriz ya quedaron en el peor de los ridículos qué pena qué pena patitona me quedo con el Ferriz de hace un día ya pasó la fama a ver vamos a leer los mensajes a ver qué dice la gente a ver dice Gonzalo Goinix dice y todas las pruebas que ibas a presentar pura baba de perico par de sergenovic dice y ya hicieron una cita para que fumara la pipa de la paz a ver dice Isagiolovic dice se fueron al monte a disculparse ambos y ponen el secreto en la montaña ¿no? ay no dice Shander ¿y cuánto te pagó por tu silencio? o Sobot ¿y quién fue el muerder al mar? ay Dios mío la la leva dice así como el marioneto Ponce eres un pocos huevos primero muy gallito y después ay perdón perdón ah sí me equivoqué me equivoqué me equivoqué no 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 dice Antonio ternuritas Albert dice mayates rubada dice a ver rubada que dice ya lo regañó su papá rayada ah rayada dice ya lo regañó su papá rayada ah rayada ya lo regañó su papá Michelle Martínez dice ya se terminaron de jalar las medias o de cuánto fue el acuerdo fue el dinero o en especie no 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 dice la mosca dice che arrogancia él me pidió una disculpa y yo se la pedí porque no solo pusiste nos pedimos una disculpa mutuamente te estás poniendo arriba de la situación cuando se supone ya esta pareja aclaro aclaró Eduardo Verastegui no es santo de mi devoción pero debemos ser objetivos claro Fabi dice las disculpas se ofrecen no se piden a eso es muy cierto Juan detalle Juan Piri dice tanto para esto tanto tanto de aquel ay no Héctor dice necesitas ayuda psiquiátrica con Tornel dice wow mi admiración ah bueno uno entre varios dice lo sentí lo sentí más burlón que nada dice se mandaron los packs y todo está en orden Picasso Picasso dice hablando se entiende la gente el poder de la comunicación es tan sano que hasta entre los que hay diferentes ideologías siempre trae buenos resultados ah sí no sí qué buenas ideologías Krali dice cuéntanos lo de las orgías con Berumen si ya habló pues ahora que lo cuente y más si vio tú abusos a menores Filipe ajá no puede quedar callado y ahora ya manito manito del otro Adis Montoya dice excelente ahora firmar para que sea candidato ánimo México dice hay manas tan buenos que tan bueno que estaba el reality y ahora lo apoyarás en su campaña dice pero bueno nos quedaremos con las ganas de ver más show rompiéndose las medias quitándose la peluca y rompiéndose las uñas una tregua pues una tregua pues ay bueno pues esto es parte de lo que les están diciendo bueno nunca había tenido tantos comentarios en su vida creo tú Filipe bueno pues ya siquiera sirvió de algo la poca fama la fama de horas ¿no? pero resulta hermanitas que lo que me llama la atención es que estamos hablando de una tregua o civilidad o como lo quieran llamar entre dos personas ¿cierto o falso? claro cierto pues lo que me llama la atención es que el único que puso el mensaje fue él Pedro Ferriz Cíjar porque hasta este momento este momento que son las ¿qué hora? tres cincuenta y tres de la tarde en la Ciudad de México hasta este momento Eduardo Veracelli no ha puesto nada Filipe sobre este tema no ha puesto él ha puesto que firmen para que llegue a la candidatura que anda recorriendo no sé qué tanto los estados que la gente lo quiere que la gente lo adora que está feliz que lo invitó el nuevo el candidato más bien el presidente electo de Argentina lo invitó al día que va a tomar posesión y que ya confirmó Eduardo Veracelli que va a estar allá eso también ya lo puso ha puesto todo menos sobre este tema así que que no hubo mucha civilidad ay qué pena pero bueno lo que sí acaba de poner Eduardo Veracelli que también no la pase a fregar ¿te acuerdas lo que puso el otro día cuando subió el video disparando armas? sí claro que así nos va a ir a todos los que no no comulguemos con su ideología ¿verdad? cuando él sea presidente dice ah pues ahora ya cambió la versión Filipe ah puso el mismo video pero con otra frase a ver vamos a ver qué puso Eduardo Veracelli ay no Eduardo Veracelli dice libre portación de armas para legítima defensa sí o no viva la libertad para eso me gustaba Eduardo Veracelli pues no que él iba a agarrar a todo mundo así Filipe ¿te acuerdas? le dijo a los de la agenda 2030 y que sí los de qué los que apoyaban lo de género la violencia de género no ideología de género ideología de género dijo que para todos ellos pues iba a haber ahí el arma con el rifle y todo ahora ya la cambió ahora ya que si quieren portar armas hermanitas cuando esté de presidente a mí ni me voltees a ver yo no quiero ningún arma a mí no así que a mí yo no voto por eso ¿vea? pero bueno irálo ah no reza y dispara reza y dispara ah sí padre pues un buen cristiano a final de cuentas ¿no? bueno pues resulta que ya para terminar el tema de Eduardo Verastegui resulta que otro salió echarle frijoles Filipe ¿quién es? ¿quién? este este señor también que conflictivito ¿no? que se llama Roberto Carlos salió echarle ahora frijoles a Eduardo Verastegui ¿quién sabe por qué? a ver qué es lo que dice Filipe a ver esa señora está loca esa señora está loca y la perdimos hace mucho tiempo porque además creo que todo el mundo sabemos su pasado entonces queda peor él ahora sí que Dios lo bendiga tanto que predica con Dios creo que al final vamos a llegar allá arriba todos yo espero algunos van a ir para abajo espero que que nos toque ir para arriba y nos tendremos que ser responsables de nuestras palabras porque al final cada quien tiene la oportunidad de pensar de estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que quieras pero el hablar y dar discursos de odio pues ahí sí creo que eso tendremos que rendir cuentas ¿no? al final de nuestras vidas él tendrá sus motivos ahora sí que como ni lo conozco ni me interesa simplemente creo que sí se deschavetó un poquito además que relaciona la pederastía con la homosexualidad está loco está loco de verdad él tiene que hacer un un trabajo importante de introspección porque creo que al final está hablando de cosas que él piensa o se imagina porque no tienen nada que ver una cosa con la otra y es violentar él habla de querer cuidar y proteger a una zona que no está siendo violentada por nadie sin embargo él sí está violentando a toda una comunidad y creo que eso me parece bastante grave más sabiendo pues su historial también ¿no? a mí sí me impacta luego este tipo de pensamiento tan retrógrada o sea tan arcaico tan lejos de una realidad por querer ganar algunas personas terminas invalidando y perdiendo a otras así que pues mira que Dios nuestro Dios porque al final es el mismo Eduardo tenemos el mismo Dios que te bendiga y que encuentres la paz que necesitas en tu corazón y sobre todo que ilumine tu boca al hablar porque has hecho mucho daño y eso al final para tus beneficios políticos que ha buscado creo que también lo puede perjudicar entonces mira ahora sí que las cosas de quien vienen creo que la gente también ya ubica quién es él y por todo lo que ha pasado en su vida así que no pues si se le fue con todo no y le dice está loca bueno ya nadie respeta señor presidente que está loca pues es que mira también ya es un poquito de tanto y tanto y tanto que habla en contra de que muchas veces dices a ver o sea en serio cuál es el problema qué es lo que te molesta o te afecta tanto y más cuando hay una historia detrás cuando tienes una historia en la vida pues que todo el mundo conoce o la gran mayoría de las personas conocen entonces llega yo creo que tanto a fastidiar que ya o sea le hablas como tienes que hablar y punto ¿no? porque pues tanto santo y santo y santo como que si llega a ser cansado pero también si le vemos el lado amable a que si él llega a la presidencia nos vamos a ahorrar mucho Filipe porque él va a ser presidente y primera dama quién sabe a lo mejor en tanta parentela que tengan ahí metidos quién sabe a lo mejor ahora sí va a ser Peña Nieto y el regreso a los pilos bueno eso sí será un problema porque Peña Nieto ¿te acuerdas que parecía tú un kinder cuando graban el grito de independencia ni cabían sí no y todavía hacían pozo lisa no infelices pura tracaleada vamos a leer sus mensajes hermanitas las inventadas de en shock en shock ay Dios mío no 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 a ver a ver dice por aquí saluditos para Sergio López Rodríguez dice hermanas del maleficio felicítenme por mi cumpleaños hoy de Torreón Coahuila los vemos todos los días saludos hasta Torreón Coahuila felicidades hermanita dice ¿quién dice? come some butterfly dice ya no dejen salir a Verástegui del psiquiátrico aquí les va esa dice uy ese bazar de las estrellas no vaya siendo como el bazar de Talina Fernández todo lo que ya no sirvió lo querían vender como obra de arte a ni trejo dice Janet dice ya Verástegui está descartado de la contienda no juntó las firmas Julio Hernández dice como lo hizo Luis Miguel nada más donó y ya sí pues sí pues ya das el dinerito ya Juan Sánchez dice la primera dama va a ser Peñarieto que salga con su peluca te acuerdas con la que anduvo allá en España Filipe y su chorcito y ya y ya fregamos ya no gastamos tanto en producción ay Dios mío a ver échale échale porfa dice Rino0381 se me hace que Ferriz y le espose quedaron haciendo trene trenecito con la ay no seas fea ahora y le espose dice ay no seas fea ay no 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 a ver a ver a ver el Jauregui dice las fotos fueron en los noventa chichi ahora tampoco quieras que la Verástegui sea de tu rodada ay no pero tampoco cuántos años tiene la Verástegui es más vieja que yo y este ya andaba cantando en Cairo no si ya verás que ya tiene sus añitos no 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 es un jovencito yo tenía catorce y ella andaba con Ricky Martin no también pero tenías que sacarlo de Ricky Martin 49 dice ay no no como 55 oye no ves que era un secreto lo de Ricky Martin y ya lo dijiste ay de veras que contigo ay sí era la gran exclusiva te voy a contar lo de Ricky Martin dice ay no inventas Carmen Medina dice como siempre siguiendo las mismas tácticas que su amigo Trump dice aquí en los Estados Unidos los tiroteos están a la orden del día sí así como está México y ahora todos con armas a dónde vamos a parar bueno lo único que nos falta hermanitas que me hagan enojar y empiece a balasear yo ya como loca no 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 ni la frieguen ATM dice Eduardo lo que quieres agarrar un pistolón o más bien un rifle ay no dice el vitaminino Gigi Fili manden un huevos cuyellos al departamento de cobranza de cierta farmacéutica en México gritan hermana y son bien quebradas hermana no sean tan novias cuál es la farmacéutica a ver imagínate llega la gente a comprar sus medicamentos y ya no oiga deme un paracetamol hermana paracetamol hermana ay no 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 pórtense bien no sean feas ay no 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 Bajo Cano dice si yo tuviera un canal y me pelara la gente también le tiraría frijoles a la veraz es malvada dice Tita García el veraz tegui nació en 1974 ay Nora resulta que nomás es un entonces ya tiene cincuenta un año mayor que yo no 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 dos menor que yo da lo mismo no 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 por lo menos da los números tú por lo menos cincuenta y cinco si ya tiene que no se haga dice Dora Patricia lo andaba merendando sinceramente Dora Patricia Palomares dice por mi culpa por mi culpa por mi grande culpa y el de y el Eduardo látigo y látigo no lo dudes hermanita porque ay no como hay ese veraz tegui sabe que la religión impera en este país por eso hace sus teatros de rezar los rosarios es un inventado ay pues yo creo que no le ha funcionado tanto si dicen que ya no llenó las firmas esas mentadas no no dice queira lerma salúdame estoy de vacaciones me llamo regina y me puedes mandar un ricardo ricardo y hermana tengo nueve añitos regina hermana ricardo ricardo ay como que ando mal de la garganta hermanita te mando besos dice a ver elisabeth solano bustamante dice a lo mejor el ferrisa anda molestando a la por sus cuatro centímetros no tengo más señor es lo que hay podemos civilizarnos ay no no a ver dice tita dior que por cierto es miembro de nuestro canal por favor lean mi mensaje mándenme un tío ricci por favor las quiero dice con tal es el tío ricci hermana ridículo ay no otro y ya pague don tío ricci no se haga pase pase la caja tío ricci que lista oigan hermanitas ya nos vamos muchas gracias por haber estado con nosotros gracias philip gracias a ti mi george y muchísimas gracias a todas y a todos los que nos acompañaron esta tardecita mira más de 22 mil personas les agradecemos para hacer acción de gracias perfecto muchísimas muchísimas gracias a todos ustedes que se conectaron con nosotros en esta tarde fría y lluviosa mi yo aparte de todo váyanse con su paraguas porque está lloviendo y por supuesto que yo los quiero invitar a las 9.30 de la noche oye jorquito tú te acuerdas de doña ofelia medina esta actriz bueno bailarina antes que nada doña ofelia medina gran bailarina productora directora actriz primerísima actriz pero fíjate la historia de ella es de las más interesantes que yo he leído he checado porque ya les contaré al ratito todo lo que ha pasado ha vivido a lo largo de toda su trayectoria y a las 9.30 de la noche en el canal del philip ahí los espero ojalá me puedan acompañar gracias pasen bonita tarde y buen provecho gracias hermanita les mando besitos cuídense mucho y esto fue en shock gracias con salsa hermanitas gracias bravo ¿sabes a rifriscus? Ricardo Ricardo volví a mis carnes hermanas saluda al tío Richie tío Richie pasé la caja tío Richie tío Richie se me solicita la caja novia ahora el tío Richie bye bye hermanitas gracias 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 chodzi tú hijo